Música Música 1, 2, 3 Música Que se quede el infinito sin estrellas Que pierde el ancho más de inensidad Pero el negro de tus ojos quiere no ver Y el cariño de tu desintominar Si perdiste la flor y su belleza Las flores, su perfume y su color No sería tan inensa mi tristeza Como el caño de quedarse en tu amor Me importas tú, tú y tú Solamente tú y tú y tú Me importas tú, tú y tú Nadie más que tú Me importas tú y tú y tú Solamente tú y tú y tú Me importas tú, tú y tú Nadie más que tú y tú y tú Nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiste la flor y su belleza Si perdiste la flor y su belleza Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú Nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Gracias pero se hace que mi hija inició a los otros cantó muy bien y esto es un tipo de un niño de un niño de un niño de un niño de ¡Gracias! Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices ¡Gracias! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del rincón Y ahí, juntitos dos, dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, le llevo la mano, corazón Y ahí nos vamos ¡Qué bonito coro, señores! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del rincón Y ahí, juntitos dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, le llevo la mano, corazón Y ahí, juntitos dos, cerquita de Dios Y ahí, juntitos dos, cerquita de Dios Y ahí, juntitos dos, cerquita de Dios Ya se empiezan a mirar los efectos Ya se empiezan a mirar los defectos Dicos ¡Claro! No, no. 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 No, no.